La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios